El mensaje de Winston no era para ti. Esta no es tu pelea. Papá me dijo, tras tantos años de servicio, le diste todo a Overwatch y luego te echaron. ¿Por qué querrías regresar? ¿Por qué se me ha luchado? Oh, así que nos vas a abandonar. He sido llamado. Debo responder. Es un gran honor. Ah, para desaparecer en una organización secreta. ¿Renunciar a la gloria de ser un cruzado? No lo creo. Querría que lo eligieran a él. Los cruzados son los defensores inmortales de Alemania. La gente cantará canciones sobre nuestro legado. Nuestro legado es lo que hacemos. Y esta guerra nos rebasa a todos. ¡Coronel Balderich! ¡Cápsulas al este! ¡Ya vienen! Muy bien, compañeros. ¡Vamos a bailar! ¡Cuiden a sus parejas y aplastemos a esas chatarras! Aquí está tu bastón, abuelo. Vive con honor. ¡Muere con gloria! ¡Trabajamos como uno! ¡Cortes listos! ¡Disparren! ¡Aténtenme! ¡Amo el viento en mi pelo! ¡Regresa y protege a tu equipo! ¡Ah, solo me están rechazando! ¡Además, está bien! ¡Ah! ¿Dónde está Reihard? ¿Qué es eso? ¡Eso es mío! ¡Maldición, Reinhardt! ¡Ah! ¡Reinhardt! ¡Cuidado! ¡Mato esas cosas! ¡Nos están superando! ¡Retírense al punto de reunión! ¡Iré por Reinhardt! ¡Ah! 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 ¡Eso era mío! ¡Sí, claro! ¡Nos están aislando! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mary! ¡Ah! 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 O los detendré. ¿Y dejar que te quedes con la gloria? ¡Nos abriremos paso juntos! No. Yo me quedo aquí. Pero yo... sin ti. Teniente, hiciste un juramento como cruzado. Es momento de honrarlo. No. ¡No te dejaré! El equipo te necesita. Sé su escudo. Reinhard... vive con honor. Muere con gloria, viejo amigo. Queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La barrera está cayendo. 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 La barrera está cayendo.